... ...espalmador. En el segundo lugar se ubica por fuera Revolución. En el tercer puesto, por el medio, se ubica Ravena. En el cuarto lugar, Kusama. Más atrás ha quedado Cábala. A continuación, marcha muy cerca Cañón de Cotahuasi. Han recorrido de esta manera los primeros 400 metros. Ha quedado Revolución en la punta. Ravena ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Espalmador. En el cuarto lugar, Kusama. En el quinto puesto, Cañón de Cotahuasi. Luego viene ubicándose Capital Bank. Ingresaron al poste de los últimos 600. Revolución se ha escapado en la punta. Segunda, Ravena. Tercero, Espalmador. Cuarta, Kusama. Quinto, Cañón de Cotahuasi. Luego, mejorando por la baranda, se aprecia a Maximus. En plena curva, Revolución en la punta. Espalmador ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó Cañón de Cotahuasi. Faltando 400 para la meta. Revolución en la punta. Cañón de Cotahuasi pasa al segundo lugar. Últimos 250. Revolución en la punta. Viene la carga de Cañón de Cotahuasi. Y por el medio, Espalmador. Último 150, Revolución. Cañón de Cotahuasi. Espalmador que lo hace por el medio. Último 100 sigue la pelea con Revolución. Espalmador por el medio y Cañón de Cotahuasi por fuera. Faltan 20. Cañón de Cotahuasi, Revolución y Espalmador. El cuarto lugar para Cábala. Luego remata, Kusama. A continuación finaliza, muy cerca, Capital Bank. Luego Maximus y Ravena. Hay llegada de fotografía en la segunda carrera del programa. Entre el número 7, Cañón de Cotahuasi con Carlos Javier Herrera. El 8, Revolución. Y el 4, Espalmador. El cuarto lugar para Cotahuasi. El 4, Espalmador.